Vamos a ver, esto de la King League es como si nos comparan, si pasa palabra, puede ser competidor de la liga, ¿no? Lo único que se parece a la King League con el fútbol es que es un balón de fútbol y que mete el gol en las porterías, pero no sé, yo no me imagino haciendo lo del enigma en la liga ni estas cosas que se hacen, porque bueno, yo creo que es un circo alrededor de una cosa similar que hay, y no es un tema de captar público joven o no, es que también nosotros tenemos el público joven también, es que no es comparable, por eso digo que es comparado con pasapalabra ni a nivel audiovisual, es que he leído, he visto que hay muchos, algunos medios que comparan y se equivocan, es que ni la forma de transmitir, Twitch es una red social abierta, gratis, y en el mundo del fútbol profesional en los que estamos vamos en operadores de telecomunicaciones o de OTT, donde hay que pagar una cantidad de dinero todos los meses y eso hace que sean muy diferentes. Además lleva, esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses que ya veréis lo que hablaremos de la King League. Es que os tendré que recordar que a veces estamos valorando muchas cuestiones, exageradamente recuerdo que cuando Ibai, Yalnos y Piqué compraron los partidos del PSG porque Messi se fue, de toda una o dos o tres temporadas compraron, dos partidos retransmitieron. Y parecía cuando lo habían comprado que aquello había sido la revolución. Dos partidos. No quiero decir que esto dure dos partidos. Pero tengamos perspectiva de lo que hay y de lo que es comparable y no comparable, insisto, yo esto cuando lo comparan es como si nosotros nos comparamos con pasapalabra. Pasapalabra tiene mucha audiencia, el programa, más audiencia que tiene Televisión España, sí. Es pelgado, es televisión en abierto, es un horario diferente, es un tema, pues todo es diferente. Lo único que parecemos es que hay un balón que mete unas porterías en un campo como el de la Liga Promes. No más. El Enigma, estas cosas. Como Firco me gusta, pero no es comparable con la industria del fútbol. Adiós. Adiós.